Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Baila, 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 baila Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Gana de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero no te preocupes que soy anormal la sed Pero no te preocupes que soy anormal la sed Pero no te preocupes que soy anormal la sed 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 No te preocupes que soy anormal la sed